¡Buenos días! El día de hoy vamos a hacer una clase muy especial de español. ¡Hola Daniel! ¡Hola! ¿Cómo se llama esta fruta en tu país? En el país se llama Durazno. En España se llama Melocotón. ¡Hola Martín! ¿Cómo le llamas a él? Yo le llamo Chupeta. Yo le llamo Paleta. Yo le llamo Chirineta. ¡Hola Martín! ¡Hola Martín! ¿Cómo llamas a este animal? Es... 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 yo le llamo Cochina. ¡Hola Martín! ¡Hola Rihanna! ¿Cómo llamas a esto? Yo le llamo Perra Caliente. En España le llamo Transmute. ¡Hola Zoe! ¡Hola Grace! ¿Cómo se llama esta fruta en tu país? En España se llama Calabaza. En Honduras se llama Zapacho. ¡Hola Gabi! ¡Hola Cayana! ¿Cómo le llamas a esto? Yo le llamo Canela. Yo le llamo Camiseta. ¡Hola Leia! ¡Hola Arianna! ¿Cómo le dice esto en tu país? En mi país le dice chamarra. En España le dice chaqueta. Abona. Gracias por ver el video.